A ella me gusta que las seduzcan, que las saquen a bailar Dice que no se preocupen, que vienen solas, que no se informan que están soltadas A ella me gusta que las seduzcan, que las saquen a bailar En busca de algunos hombres que no se asomen, cuando lo hagan permanecer A ella me gusta que las seduzcan, que las saquen a bailar Dice que no se preocupen, que vienen solas, que no se informan que están soltadas En primer lugar, no buscan amoríos, les gusta arriesgarse, les gustan los peligros Obviamente también, que le metan castigo en la pista bailando Que sientan el peligro, agresivo, violento, eso nos pone contentos Cuando le dan hasta abajo, sexy, despacito y lento Oh my god, como se mueve esa mujer, pues esa bella que me acaba de sorprender Hay que ver con demás, así se puede mover Seguro, que también de ti puedo aprender Perfecto, según tú me harás enloquecer Vamos a empezar al revés Empezar despacito, bonito, ya siento calientito Cambiar la rutina, agresivo Empezar despacito, bonito, ya siento calientito Cambiar la rutina, agresivo Todo se pone interesante Cálido, ambiente rico que es soportable Bañarte en chocolate, entrar en seducción Entonces comenzamos con acción A alguien le gusta, que la se buscan Que la se viene a bailar En busca de algunos hombres, que no se asombren Cuando los ya perrearse en la morada A alguien le gusta, que la se buscan Que la se viene a bailar Dice que no se preocupen Que bonitos son las que no se informan Que están solas Se ven agresivas y la parís se activa Habrán pasos que llega el combo de las gatitas Son una genocidas con cara de santidad Pero en la pista les dicen la dinamita Ella y sus amigas salen a vacilar Ellas son de esas que en casa no quieren estar Es fin de semana, solo quieren viaquear Queridas fofocas, odiadas por las demás Son las doñas del jangueo Nadie les gana el juego Cuando suena el ritmo le dan hasta el suelo Tremendo reneneo, utilizan el coqueteo Yo con una de ellas me voy a fuego A alguien les gusta que la se buscan Que la se queden a bailar Dice que no se preocupen Que bonitos son las que no se informan Que están solas A alguien les gusta que la se buscan A alguien les gusta que la se queden a bailar En buscar a algunos hombres, que no se asomen Cuando los ya perrearse en la morada A alguien les gusta que la se buscan Que la se queden a bailar Dice que no se preocupen Que vienen solas Y nos informan que están solas Ay, Ferjo El nene de las babies Jajaja Viene de regreso BJD Ay, Sim 2D NJBC Records Jaja Ay, 2015 Reggaeton.com P-R-I-M-I Eτί Dice P-R-I-M-I E pirurgia T-P-R-I-M-I